Bueno, yo diría que sí conseguí todo. Ok, quiero ver el conector o el jack que les dieron y si tenían su cable, su cable de, ¿cómo se llama esto? De bananita, cable punto punto. ¿Cómo se llama ese cable, chicos? A mí se me olvidó. A mí se me va, ¿cómo se llama ese cable? Y entra su cable. No lo he robado. Estoy bien alegre. Y los demás, quiero ver su jack que les dieron. Quiero ver que sí entre. Y entra su teléfono también. Buena pregunta. Chicos. Quiero ver, quiero ver su jack, quiero ver su cable y quiero ver que entre y que entre al teléfono también. ¿En cuánto le salió ese, Mami? Mil. Centavos, tal vez. Quince baros, Rubi. ¿Usted sabe cuántos son mil centavos? Mil centavos. ¿Qué? Son diez quetzales. Diez quetzales, exacto. Bien, Henry. Laisha, Alex y Cristian, quiero ver sus cosas, perdón. Aquí está. Y su jack. ¿Ese es el cable? Por eso. Los dos. ¿Cómo se llama su conector? Ahorita va a haber. Laisha y Cris. ¿Qué? ¿No? 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 four. Gracias. Laisha y Cris. Naranja. Chicos, chicos, ¿y los demás qué? ¿No compraron nada? ¿Qué onda? ¿Cristian y Laisha? Sí, profe. Ya regresé. Ya regresé a traer mis materiales. Ah, no había asustado. ¿Y Laisha? ¿Puedo ver el cable y su conector? Ahorita, profe, solo lo estoy buscando. Es que el conectorcito va a meter. Y también que entre a su teléfono, chicos, porque a veces... Henry, ¿puede también ver si el conectorcito entra en el protocolo? Ese que me enseñó tiene tres patitas, ¿verdad? El profe, el conector, si no lo encuentro. El profe, ¿sí entra? ¿Sí entra? Ah, entonces va a estar más fácil. Yo pensé que no entraba y de repente había que soldarle patitas. Pero si entra, estamos nítidos. Solo hay que identificar cuál es cuál. ¿Oyeron? Ahorita vamos a identificar cuál es cuál. Ahí en el... En fin. ¿Dígame? Una pregunta. ¿Por qué será que mi computadora tiene el disco al 100 desde hace tres días? ¿Tiene qué? El disco con los recursos al 100. Se me traba mucho. Con los recursos al 100, ¿no va a creer? Todo está al 100, profe. O sea, que... El viernes está... Digamos que está... El chavo del al 100, como que me iban a arrancar. Cuando me di cuenta tenía todo al 100. Sí, casi desde el 100. Uy, chiquita. Tal vez reiniciando la vaga, así como lo solventa la mayoría. Solo reiniciar y ahí está. Ya lo hice tres veces, profe, y no hace nada. ¿Cómo? Ya lo hice tres veces y no hace nada. Se queda al 100 siempre. Sí, tarda mucho en arrancar. Uy, chiquita. Pues diez minutos, tal vez. Uy, la gran... Con las características que usted me dijo que tenía esa compu. Sí, profe, los ocho de RAM del i5, las dos teras del disco duro. No sé qué pena. Vamos a ver. Dice RAM y CPU funcionando al 100, dice. ¿Cómo solucionarlo? Pues siempre aprende uno. Yo nunca había visto una máquina que se pusiera así. Profe, sí lo reconoce. Es entrando al bio, Osmán. ¿Es entrando al bio, en diagnósticos? O va a tener que entrar al... Ah, no, también se puede desde el administrador de tareas. Profe. Sí, sí, me da, profe, el cable auxiliar, la banana. Ah, ¿cómo se llama esto? Con mi teléfono. Ok. Si quiere, mi estimado... Vamos a ver. Vamos a ver, permítame. Aquí le voy a mandar un parito. Y le voy a mandar otro. Nunca, la verdad, nunca había visto. Eso para que le... Para que le miento. Y aquí le mando otro. A ver si no le afecta a usted, porque como... El mío no es YouTube normal, sino es YouTube Vanset. Puede haber algún problema, a ver. Ok. Ya le mandé dos links ahí para que vea... Los videitos, mi amigo Cris. Yo también los voy a ver, porque nunca había... Al menos ese problema no se me había dado. Ok. Vamos a ver ese asunto, jóvenes. Voy a compartir pantalla. Y miremos. Entonces, vamos a ver. Dígame, Cris. Perdón, ¿qué dijo? Es que se me trabó. No, no había dicho nada. Ah, a usted. Le mandé... Le mandé unos links. Para que pueda ver... ¿Cómo se llama esto? Vamos a solventar esos clavos. ¿Vieron? Sí, gracias. Tienen que entrar a la BIOS y en otros ese del administrador de tareas. Ok. Ok. Vamos a... Ok. Vamos a... Ok. Ok. Aquí está normalmente esto, miren chicos. ¿Cómo es que está esto? Así está, miren jóvenes, ustedes tienen, este es de dos anillos, este es de tres anillos y este es de cuatro anillos. Ahorita creo que tres polos, ¿no? Polos se les dice polos o anillos. Ok, entonces ustedes en este caso, el primerito, el primero tienen izquierda, el segundo tienen derecha y el último sería tierra. Entonces, hagamos algo chicos, es una cuestión muy sencilla. Ahora, este, metan una de las puntas de la banana en su conector. Para mí es lo más fácil, aunque ya no me acuerdo cómo va esa cosa. Ahorita mirámoslo de una vez. Pongan su multímetro en continuidad, en el que hace, en el que pita porfis. Se agarra en su multímetro, ¿se acuerdan? El negro con el común, el rojo con el, donde está la V y la resistencia. Y la tuerquita tiene que ir donde está la imagen de la bocinita, ¿verdad chicos? La imagen de la bocinita. Y pruébenla con las puntas, ¿no? Para que haga el sonidito. Creo que en el de, en el de Alex no tiene. Si no tiene el de Alex, cuando se toca, salen números. Solo si sale uno es porque no tiene continuidad, ¿verdad? Y cuando salen números diferentes es porque sí tiene continuidad. Profe. Dígame. ¿Qué es lo que se debe de tomar la continuidad? Polcita, ahorita, calma, calma. Ahí pensé que ya lo dijo. Tranquilo, pató. Mira pues, estos, estos sí, estos sí, ténganlo ahí a mano. El primero es izquierda, el segundo anillo es derecha, y el tercer anillo o el tercer polo es tierra, ¿sí? ¿Estamos? Ya lo tienen ahí. Dibujadito, o no sé, como ustedes quieran. Pero ese fue por fin. Ah, y entonces, bésame. Gracias. 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 ¿Ya? ¿Ya? Jóvenes. ¿Ya, profe? Ya lo hice. Ok. Ahora van a ver lo que tienen que hacer. ¿Ven? Ok. Vean, pues. Para identificar el... Para que aprendan a identificarlo también por si no tienen... Siempre les digo, por si no tienen internet, por si no tienen dónde bajar los diagramas ni nada por el estilo. Ok. Entonces, está su bananita, ¿verdad, chicos? Está el cablecito. Está su... Conector, ¿verdad? Y creo que tiene tres patitas, ¿verdad, chicos? ¿Sí? No, profe. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco patitas. ¿Cuál? Ese de... Tiene cinco patitas. Hola. Bueno, vamos a ver. Entonces, si necesitamos... Enséñenmelo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, bueno, pero... Ok, 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 ok. Ok, bueno. Entonces, caramba. Bueno, si tiene cinco patitas, con mayor razón. Entonces, si tiene... Pero tiene dos aquí y tiene dos acá, ¿verdad? Algo así. Así está. Ok. Entonces, este... Lo meten acá, ¿verdad, chicos? ¿Sí? Y recordemos que este... Ambos lados están separados en tres, ¿verdad? Este es izquierda. ¿Sí? Este es izquierda. Este es derecha. ¿Sí? Y este de acá es el común, ¿verdad? O tierra. Ok. Entonces, chicos, lo que hay que hacer es que agarren el multímetro. Tienen el multímetro para medir continuidad, ¿verdad? Y tenemos las dos puntas, no importa cuál a cuál lado, ¿verdad, chicos? La cosa es medir la continuidad. Entonces, por ejemplo, yo agarro esta punta del multímetro y la pongo acá, donde está a la izquierda. ¿Sí? Y mido en estas patitas cuál es la que me da continuidad. O cuáles, porque casi estoy seguro que, por ejemplo, esta de en medio es tierra o común. Y entre estas dos, las dos estas van a ser izquierda, probablemente, o al revés, ¿verdad? Y estas dos van a ser derecha. ¿Sí? Prueben. Entonces, la otra punta del multímetro, por ejemplo, izquierda, lo tocan acá, en esta y en esta. Si no hace ruido, ¿sí? Entonces, se vienen para esta. Y tocan las dos estas, a ver si hace ruido. Si hace ruido en las dos, es porque les pasa lo que yo les decía, las dos son izquierda. Pero en la patita, si no prueben en las cinco, y en la patita que sí suene, sería la izquierda. y de una vez la identifican, ¿sí? Y una vez, identifíquela y que se les quede. y lo mismo hacen con la derecha y lo mismo hacen con la tierra. Y ahorita yo les voy a decir qué más van a hacer. Y una vez, háganlo, chiquis, por favor. Ya, profe. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y si es así como yo les dije? O sea, en estas dos, es izquierda y en las otras dos, es derecha? ¿O solo en una? Profe, viera que solo nos da la patita que está solita. ¿Cuál? No las dos, las dos patitas que están aquí abajo, sino la que está hasta arriba. Se podría decir la que está aquí arriba. Esta. La que está aquí en solitaria. ¿Cuál edad? ¿Ah? ¿Cuál? ¿Cuál de los tres anillos? Acuérdense que son tres anillos, son tres polos. Déjeme ver. Henry, ¿qué está haciendo? Vuelva a ver acá, miren. Ey, toque el primer anillo, toque solo el primer anillo y toque las cinco patitas. En la que le dé continuidad, ¿sí? Sería el lado izquierdo. Después, lo quita de acá y pone la punta en el segundo anillo, que es derecha. Y vuelve a tocar las otras patitas restantes. En la que pite o en las que pite es derecha. y lo mismo hace con la izquierda, con la tierra. Después elimina este y pone la puntita en el tercer polo, ¿sí? Porque así está, así como se lo estoy poniendo está. El primer polo es izquierda, segundo polo es derecha y el tercero es tierra. Y acá hay que medir las patitas de continuidad también para saber cuál es izquierda, cuál es derecha y cuál es tierra. ¿Ya me captó? Ya, profe. Chicos, ¿los demás lo están haciendo? Sí. ¿Qué ve? Ya viendo lo que compré y no me dieron el conector jack. ¿No le dieron el conector jack? No. A mí me pasó lo mismo. Bueno, entonces... Sí. A mí me iba a pasar lo mismo. pero me di cuenta. Solo que yo no lo iba a comprar hasta después y sí pues ya me iba a ir. Me falta una cosa del conector jack. Bueno, chicos, los que no tienen el conector jack tienen que hacer, tienen que cortar su cable. Pueden hacerlo de dos formas. Aquí hay dos formas. Este... Ahorita les voy a decir qué tienen que hacer. Este... Si... Si no salió muy caro su cable y lo quieren cortar, pues lo ideal es... Vienen... ¿Verdad, chicos? Tienen su... Su bananita. Tienen su cable. Tienen sus tres anillos. ¿Verdad? Tienen su cable y lo cortan y lo pelan y le sacan los cables. Ahí van a salir tres cables. ¿Verdad? Van a salir tres cables. Este... Si tienen ahí una navajita o unas tijeras, ¿sí? A este cable pelado, lo que tienen que hacer es que agarren un fósforo. Agarren un fósforo. Eso es... Eso es si no trae cable. O sea, si los pelitos salen y no traen cablecitos alrededor, sino que vienen esmaltados, se le han... ¿Sí? Como por ejemplo los de los... Los de estos, miren, los de los... Los audífonos. Si yo lo corto acá, por ejemplo, en una de estas lo corto. trae los pelitos pero no están cubiertos por un cable, así como está aquí afuera. Por dentro, los cables esos vienen esmaltados. ¿Sí? Entonces, como vienen esmaltados, esos vienen recubiertos de un esmalte que no permite la continuidad. Entonces, lo que tienen que hacer es que para que tengan continuidad de este lado, digamos, donde están pelados, agarran un fósforo, se encienden y queman un poquito los pelos. Ya quemaditos, agarran la navaja o la tijera y les pasan un poquito la... ¿Ya? Para que se caiga ese esmalte y pueda tener continuidad. Entonces, lo que tienen que hacer es lo mismo. Agarren su... ¿Cómo se llama esto? Agarren su... su jack. Este tiene cuatro, ¿Ah? Pero pues porque ya les dije que tiene micrófono, pero el de ustedes tiene tres. Si no quieren romper su cable, ¿Sí? Si no quieren romper su cable y tienen un... unos audífonos viejitos que si puedan romper, pues háganlo. Muy sencillo. ¿Sí? Solo que ese trae cuatro cables. ¿Sí? Trae más. Trae más porque aquí a esta bocina llega neutro y la parte del... ¿Cómo se llama? LOR. En el otro igual llega tierra o LR, pero de todos modos son tres cables. Tierra en común y los dos L y R. Y aparte de eso está el cable para el micrófono. Si tienen de tres sería mucho mejor. Pero entonces es la misma historia. Entonces agarren acá e identifiquen. De todos modos acá, miren, acá donde yo les enseñé y yo no sé si lo copiaron o no o le tomaron alguna captura. También está el de cuatro, miren. Aquí está izquierda, derecha, tierra y micrófono. Es el último, el cuarto polo, miren. Entonces lo que tienen que hacer es lo mismo. Agarran acá con su multímetro y lo ponen en el primero. Ese es izquierdo. Entonces agarran el cablecito ya aquí pelado y tocan todos los cables. El que pite es el izquierdo y lo identifican. Ok, ese cable es el izquierdo. Después del segundo anillo lo tocan con la punta del multímetro y con la otra tocan los otros cables que ya no están identificados. El que ya está identificado ya sabemos. Y la misma historia. Y entonces me identifican cuál es L, cuál es R, o sea Left y Right eso significa izquierda, derecha y el tierra el que es neutro. ¿Sí? ¿Estamos chicos? Aunque no tengan ese conector sí lo vamos a poder hacer. O sea, no tengan pena de que no tengan ese conector. Lo único que van a hacer es más proceso. ¿Estamos jovenazos? Comiencen a hacerlo y de una vez lo identifican por favor. ahorita vamos a seguir con qué van a hacer. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Ya se identificó? ¿Ya se identificó? Me aprobé. Me animé. Espérame. Dígame. Pues... El de en medio es tierra. Y las otras dos que están a la par también son lo mismo, ¿verdad? Cuando terminé la continuidad. Esta patita no pita ni nada. Solo pita así sin sonar. Ok, ok, ok. Ok. Entonces, ya que lo tengan identificado, ¿sí? Lo vamos a poner en el... Miren, pues, lo único malo, lo único malo es que ahorita solo vamos a hacer un amplificador. O sea, este amplificador, ¿sí? Para tener L y R tendríamos que hacer dos, ¿sí? Y entonces, la patita del L tirarlo para uno y la del R tirarlo para otro y tener dos bocines. O sea, les tendría que haber pedido dos de cada costo, ¿sí? Entonces, era ya... Profe. ...billete, ¿verdad? Dígame. Profe, mira que yo compré dos bocines. ¿Y de cuántos watts es la bocina? De un watt. ¿Sabe, profe? ¿Cómo? Es de un watt. ¿De un watt? Era comprado de más. Una de dos watts. Profe, solo de esa tenía, nada más, solo de un watt tenía, nada más. Le pregunté, una de tres. Me dijeron que no, solo una de un watt, nada más tenía. Gracias. ¿Ok? Entonces, sí, compro dos bocinas, pero no compro dos de cada cosa, digamos. Bueno, entonces, miren, pues, ahorita les voy a poner yo el dibujo, pero ustedes lo tienen ahí en su plataforma. O sea, yo de todos modos se los dejé. ¿Ok? Este... Vamos a ver. Y vamos a hacer lo siguiente. Como no podemos, no podemos tener dos, ¿verdad chicos? No podemos tener el L y el R. Vamos a hacer lo siguiente. O sea, tienen ustedes su conector, ¿verdad? Su cosita aquí. Y ahora lo voy a dibujar como lo dibujó este patrón. Aquí tienen el de en medio. Aquí tienen el uno y el otro. No importa. Yo le voy a poner que este es izquierdo y que este es derecho. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener nosotros nuestro circuito del amplificador, ¿verdad? Vamos a tener aquí nuestro amplificador. Y vamos a tener nuestra salida para la bocina. ¿Ok? Está para mi bocina, aunque esta no me parece bocina, ¿verdad? Pero digamos que esta es mi bocina. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer algo. Vamos a unir. Estaba la entrada y vamos a unir el izquierdo para acá la entrada y el derecho también para acá la entrada. O sea, ambos. ¿Sí? ¿Estamos chicos con eso? Vamos a unir el izquierdo y el derecho. Porque como solo vamos a tener uno, que ahí se vaya todo. Ahora, si tuviéramos dos, ¿verdad? O sea, hubiéramos tenido los amplificadores y este se hubiera ido para acá y este se hubiera ido para acá. Y hubieran trunado dos bocinas. ¿Va? Mi bocina del lado izquierdo y mi bocina del lado izquierdo. Y vamos a tener izquierda y derecha más. Este, que es el neutro, siempre, siempre va a ir conectado. Por ejemplo, este es mi circuito y esta es la tierra de mi circuito. Siempre va a ir conectado negativo con negativo. ¿Sí? Eso tómenlo siempre muy en cuenta. ¿Estamos con eso chicos? Y ahorita les pongo acá el circuito para que volvemos a armarlo y lo vamos a probar. ¿Estamos con esos niños? ¿Cómo van los que no tienen su conductor jack? ¿Ya pelaron? ¿Ya quemaron? ¿Ya vieron si tiene cables desmaltados o demás? ¿Cómo van los que no tienen su conductor? Pero bueno, no problema. Voy a buscar un cable, quizá algo viejo. No, si no, unos audífonos. Sí, pero ya conseguí. Ok. Entonces, vamos a ver. Yo se los dejé por acá. Les dejé dos, si no estoy mal. Podemos probar los dos. Ahorita vamos a ver cuál pensaría yo que probáramos de primero o cuál es el que tiene más detalles. Vamos a ver. Vamos a ver si los dejé, se los dejé en Tecno o en Taller. Los dibujos, ¿verdad chicos? Vamos a ver. Aquí en Taller, profesor. Ah, en Taller fue. Ok. Vamos a ver. Taller. Vamos a ver aquí abajo. Después, aquí se los dejé. Ahí las pueden descargar, chicos, para que lo tengan. Este podría funcionar, miren. Este me gusta. Profe. Mígame. Mira que quisiera saber qué es ese redondito azul. ¿El redondito, papá? Ahorita vamos a ver. Ahí cuál. Este está en imagen PNG, muchachos. Entonces, ya sé qué voy a hacer. Este, este, ¿no? Ok. No me dedico. Entonces, es una imagen PNG. Entonces, cuando lo hablo con mi lector de imágenes, no me lo saca bien. Ahí te vamos a ver. El de ustedes, no sé si se lo saca bien o no. A mí no me sale bien la imagen. Le sale así como el mío, ¿no? Sí. Y negrito. Ok. Este es. Este que está aquí es, miren, chicos. Le tomo una fotica. Ustedes se dan cuenta, aquí miren. Aquí dice la entrada. Esta entrada, así en esta forma, significa, esta de acá afuera es la negativa y esta de acá es LOR. Entonces, miren, la negativa de la entrada, o sea, de lo que yo les decía, en el dibujito este, es de que esta tierra, este negativo de acá, de donde entra el jack, siempre va al negativo del circuito, miren, siempre, siempre va así, miren. De ahí está el potenciómetro, miren, en el potenciómetro, ahora sí usamos las tres patitas, miren. Una de las patas del potenciómetro es donde se mete L y R juntas. La otra pata del extremo va a tierra y la pata de en medio va a la pata 3 del LM386. De ahí la pata 2 del LM386 va a tierra directo, igual a 4, miren, la 1 y la 8 ni se conectan. La 6 va directamente al voltaje, que en este caso podría ser 5 o 12 voltios. Podríamos probar con 12 voltios, o 5, probemos con 5 y después con 12. Lleva un capacitor electrolítico, miren, de 470 microfaradios. Aquí está el lado positivo, es el que va a la fuente, y el lado negativo a la tierra. Después en la pata 7, miren, lleva un capacitor también electrolítico de 4.7 microfaradios, miren. La parte positiva va en la pata 7 y la negativa a tierra. Y ahí la salida es la 5, que lleva una resistencia de 3.3 ohmios, 3.3 ohmios y un capacitor cerámico. Ese es 0.1, significa que es 0.1 microfaradios. Si lo convierto a nanos, le tengo que mover 3 puntos, vamos a hacer 3 veces, 1, 2, 3. Ese sería de 100 nanofaradios. O sea, 0.1 microfaradios, que se mira aquí este, 0.1, serían 100 nanos. O sea, sería el qué, el 104. Y ese no tiene, no tiene, no mucho me convence esa resistencia de 3.3 ohmios, fíjense chicos. Yo se la cambiaría. Pero probemos, si se calienta mucho esa resistencia, pues ya miramos. Y por último, tiene un capacitor electrolítico, miren, de 330 microfaradios. También es electrolítico, el único cerámico es este de aquí abajo. Vamos a ver si lo estoy haciendo bien. Ya me entró, va a ser 1, 2, 3, 100 nanos, así es. Entonces, ese sería de 330 microfaradios. La parte positiva va a la salida del 5 con la resistencia también. Y la parte negativa va al positivo, al positivo de su bocina. Vean la bocina y tiene ahí el más y tiene el menos. A la bocina sí, sóldenle unos cables, chicos. Vean, sóldenle unos cables. O se puede poner con los lagartos, ¿verdad? Pero mejor si está soltado. Miren, la bocina de 8 o de 4 ohmios, le ponen el negativo del capacitor al positivo de la bocina y el negativo va a tierra. Estamos, ese, ese creería yo que es el que deberíamos de armar primero. A ver qué tal funciona. Y si no, probamos el otro. Ahora, usted me decía con este dibujo, mi estimado, ¿qué me quería preguntar? De este circulito. ¿De este que tengo ahorita en pantalla? Ajá. ¿Qué me quería preguntar? Porque está cerca de la bocina. Agarre un capacitor electrolítico y mírelo por arriba y va a ver que así se viene. Ah, ya, ya, ya. Y aparte de eso, mira, aquí tiene la bandita, aquí está la bandita del negativo, aquí está el positivo. Y aparte de eso, ahí en la figura dice 220 microfaradios. Y media vez diga faradios, la palabra faradios significa que es capacitor. Y aquí está el de 47 nanofaradios. Este también es un capacitor, pero este capacitor es cerámico. Y es cerámico porque no tiene helado, miren. Y aquí está la resistencia de 10 ohmios.